hola hola mis lindísimas aflorizadas y como siempre bienvenidas a mi canal para los nuevos yo soy kathy o catalina si no te has suscrito suscríbete y activa la campanita para seguir viendo vídeos de kathy pues hoy con el punto bien el título voy a enseñar cómo yo me lavo mi peluca y cómo lo arreglo para que se vea como lo estáis viendo aquí ahora mismo vale pero cosa no cuenta la resta es una peluca esta peluca lo compré porque porque hace mucho frío aquí en francia donde yo vivo en normandía hace tanto frío una vez tuvimos también los 10 grados y hay que saber que el cabello afro es un cabello que no es apto para climas tan frías es apto para climas cálidos puestos que crece así para protegernos de los rayos directos del sol vale el frío lo reseca más y hace que se quiebre por eso es bueno siempre protegerlo con trenzas bread logs logs break trenzas tejadas pelucas cocidos extensiones lo que quieran vale se me fue la voz pues eso chica entonces yo opté por comprarme esta peluca lo compré en aliexpress a donde se voy a poder copiar el enlace si consigo coger el enlace donde yo lo compré lo pondré aquí en la barra de descripción el enlace de donde yo lo comprado vale en aliexpress de la página porque nadie hay muchos vendedores del vendedor en donde lo compré y el enlace directo para ir directamente a esa peluca pocio se interesa eso chica entonces yo lo compré ahí justamente para ser mucho más fácil mi vida con mi vida cotidiana al salir ya que las tres a cuando yo me hago tres años tenemos a la teta tibita ellos en petardo seis días cinco días cuatro días trenzando me en ecuador con esta manera más mucho más fácil para mí hacerlo en ecuador porque porque tenía una nana que me miraba con los niños yo podía encerrarme en mi cuarto y trenzar durante todo el día pero aquí en francia estoy sola con tres niños pequeños y no tengo cuatro días para hacerme unas trenzas porque mi esposo está de vacaciones y me ayude pero si no tengo ese tiempo tengo muchas cosas que hacer no puede estar ahí haciendo mi tensas por tanto tanto tiempo entonces yo opté por comprarme una peluca y opté por esa que me encantó porque es rizada y se parece un poquito más a mi cabello a mí me encanta lo que tiene volumen y me ayudó el ex el ex o como lo llamen no sé y me encantó me encantó yo con la de la densidad 200 sabemos de que la densidad que la densidad es el número de pelitos que tenemos en toda la cabeza lo normal es tener entre 120 y 260 pelos en toda la cabeza esta peluca trae 200 pelos se atrae la densidad de 200 vales no sabes lo que es la densidad es también importante saberlo para que tu cabello en lo normal en tu día a día vale te voy a invitar a ver el enlace que yo ya puse el vídeo que ya pues aquí me gané de youtube sobre la densidad capilar aquí os saldrá o por aquí os saldrá en la valla de información el enlace directo a ese vídeo sobre la densidad pues como decía siempre viene por tener ese bien el cabello y más aún aquí en europa donde hace mucho frío yo opto por una peluca porque la peluca es mucho más simple para mí yo voy en la casa me lo pongo o sea voy en la calle me lo pongo vale y listo vengo en la casa me lo saco vale porque están los clips son los que traen clips muy simple me lo saco bajo mi tratamiento capilar mi mascarilla todo que quiera hacerme y cuando voy a la calle me lo pongo como un sombrero y aquí nada pasó y ya cuando tenga tiempo de hacer unas trenzas los braids pues ya me hago las trenzas normales que siempre me la me hago pero mirando si tengo una peluca como esta pues prefiero usarla rápidamente para salir momentos momentos de prisa te lo pones el cual en el cabello un poquito sucio poquito feo te lo pone y es un salvavidas ese tipo de pelucas pues eso chica no va a ser que ese vídeo sea muy largo yo ya grabé el vídeo de cómo yo yo lo preparo como yo me lo lavo vale el vídeo de cómo yo lo cuando yo lo recibí cuando me llegó ya lo grabé también pero no lo he editado lo voy a subir aquí para que veáis cómo me llegó la peluca y como yo hice para dejarlo así como lo estáis viendo ahora esa peluca no vino no vino así como lo veis vino aquí estaba más largo aquí tenía unas unas rumorizos un poquito raros estaba un poquito feo estaba un poquito así como machacar es algo en un paquete no viene bien entonces tuve que arreglarlo costumizarla mi manera entonces voy a traerse el vídeo también para que veáis como yo lo he estado haciendo para que se me quede así ahora vais a ver el vídeo de cómo yo me lo lavo porque después de que lo compré fue en febrero y usando tanto tiempo pues se pierde el rizo se puso un poquito feo un poquito o sea entonces voy a enseñar en mi vídeo de cómo yo he estado haciendo para arreglarlo ponerlo más bonito y que esté así como lo veis ahora con mi solo rizos y todas esas cosas vale que aquí las peluquerías cuestan un pastón aquí en aquí en europa un pasto yo prefiero hacer todo yo misma aprender a ser yo encuestarme en france en áfrica en guinea no me importaba porque tiene mi mamá a mi tía mi prima o sea todo el mundo sabe trenzar todo el mundo así que no te preocupes no te preocupas por hacer de trenzas pero aquí te tienes que apañar telas sola entonces yo opto por una peluca me la pongo y listo o mejor mis trenzas mis bread y ya está en serio mi cabello al aire libre porque como hace frío no puede con mi cabello al aire libre hacia en la calle pues me pongo mi trenzado me hago una me pongo una peluca y ya está pues veo que se va a hacer muy largo y voy hablando ya mucho tiempo os dejo ya con el vídeo a continuación de como yo me arreglar el cabello y todo el blablabla de tiktok venga besitos y tú ya ves ahí si no te has suscrito hazlo rápido porque casi trae más cosas aquí en este canal venga besitos y chaito ahora con el vídeo de cómo arreglarse la peluca y otros más también vendrán sobre el mismo tema chao aquí estamos ya lista que tiene mi peluca porque como está detrás ya pero ya definición y pueden ver también unas cuantas canas que tiene la peluca está vale así que ahora vamos a lavarla así que vamos a echar el agua caliente vale ahí lo echamos todito todito tiene que estar bien sumergido el agua la peluca dentro del agua mejor dicho y vamos a dejarlo reposar por unos 15 minutos vale después de ese tiempo vamos a destaparlo y llevarlo al baño para lavarla ok hay que también la peluca lo voy a lavar con mi champú y mi acondicionador de toda la vida vale como lavando un pelo normal aquí podéis ver toda la suciedad que sacó el agua caliente mirar ustedes mirar sólo con el agua caliente vale ahora lo voy a lavar con mi acondicionador y mi champú nos vemos después pues aquí estamos ya presentó a roxana es mi muñeca mi cabecita donde llamo mis pelucas mis trencitas etcétera vale así que aquí yo las presento ya aquí está lista para el ataque pues ahí tenemos ya la peluca está ya lavada está ya limpia y ya lista para empezar a prepararla para hacer los rizos vale colocamos bien la cabecita de roxana y ponemos encima nuestra peluquita vale vamos a agarrarla con unas vinchas o unas pinzas vale para que no se vaya a caer la peluca de la cabeza de roxana y estamos ya listos ahora si vamos a dividir la cabeza vamos a empezar por detrás para hacer los rizos vale ahí lo agarramos bien vale chicas le vamos a poner ahora aceite vale y la crema de peinar el cabello está mojado así que no se puede ponerle agua o que vamos a desearla con un pene largo diente y nuestro gel ese es mi gel de yuca que yo ya puse aquí en el canal os invito a ir a ver el vídeo de cómo preparar nuestro gel de yuca vale y listo más de los tipos toda la cabeza como por ahí en el vídeo que ya no sea ya los he hecho como estamos a la peluca vamos a ver a que se seque la peluca vale no verán chicas que el vídeo del gel está en mi canal no voy a poner arriba el enlace pues mira chica ya está ya se calla los tweets vamos a ir abriéndolo con un aceite vegetal yo voy a usar de pique usen el aceite que quieran y vamos a usar la cita se vamos a ponerlo de donde de los tweets para ir desatándolo poco a poco abriéndolo sin desbaratar el rizo chicas por favor como lo estoy viendo como yo lo hago en el vídeo vale vamos abriéndolo ponemos aceite ponemos por el cabello vale por el tweet abrimos y vamos abriendo otra vez y abriendo otra vez vale sin desbaratar el rizo vale chica y así hacemos por toda la cabeza vale aceite ahí está en el tweet y va abrimos y vamos a abrir sin desbaratar el rizo doblando otra vez y vamos a abrir así por toda la cabeza chicas vale ahí está la mirada puede ver sin desbaratar el rizo como ha quedado perfecto vale ahí está está lista lista la peluca aquí estoy yo a no me te pones ese segurito en el cabello vale eso antes una cola por detrás no permite ponerse el goro vale porque me tomo mucho pelo se va a ver un bulto detrás entonces no se puede voy a hacer unas de esas pejadas por toda la cabeza para que sea mucho más fácil poner mi peluquita así en casita me lo puedo sacar con de hecho al principio y hacer mis tratamientos capilares con baño de aceites y fusiones masajes con aceites de crecimiento etcétera allá vale entonces vayamos a hacerlos los traseros dejadas de verdad no los que las trenzas pejadas así que vayamos con las trenzas pegadas venga venga ahí estamos ya voy a trazar así vale no nos falta que esté muy trazada la línea total estará bajo la peluca cada año lo va a ver como que estás en casa voy a hidratar con agua de infusión o de agua normal como quieran voy a ponerle aceite de piqui o el aceite que quieran para sellar el agua que acabo de ponerle y con un pene de largo diente voy a desenredar y luego con otro pene del diente más pequeño de estela de gabarit para peinarlo muy bien y luego voy a hacer mis trenzas pejadas vale por toda la cabeza chicas vale o puede también prensas de dos tejadas como quieran pero que el pelo esté bien pegadito al cráneo para poder poner la peluca fácilmente vale chicas pues ahí le pongo una gomita en la punta para que se les atara la trenza y listo hacemos hacer por toda la cabeza listo chicas mira ya terminé ya y ahora sí me pongo mi gorito este mucho más fácil aquí presentó mi peluca por nueve tiene cinco clips o cuatro kilis tres en alrededor y uno en el medio mira mucho más fácil de ponerlo y sacarlo más esta cuerda para atar vale yo aquí alto la cuerda luego voy a poner el primer clip ahí está mira lo pincho por allá y en la otra parte también aunque aquí no lo muestro vale con un pene de largo diente voy a poner como haciendo un poco de volumen vale para que se vea un poco más natural ok aquí detrás podéis ver ayuda también el clip ahí está lo pongo así lo pincho ahí y listo y ya está o sea que aquí no hay nada milagroso que hacer y ya está chicas listo espero que se hagan sobre ese vídeo yo mando muchísimos besos y os digo pues hasta los próximos vídeos besitos chao chao